Atención ¡Armas! ¡Levete! ¡Marche! Un, dos, tres, cuatro, 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 cuatro... ¡Vuélete! ¡Ay! ¡Muélete! ¡Rápido! Déjame ¡Vagabunda! ¡Rastrera jefe! Aquí la traigo, la traicionera Sí, déjala ahí Que por haber traicionado el cuerpo de la milicia merece su castigo y el castigo que yo impongo es la pena de muerte para ella ¡Vagabunda, carajo! Póngase de frente ahí, que usted ha molido ahora mismo por desobediente a la milicia ¡Atención! ¡Levante! ¡Papá! ¡Venga! ¡Ah! ¡Cuál ha terminado! ¡Atención! ¡Sí! ¡Mira, qué te masas de ahí! ¡Yo soy un canal que te hará! ¡Dale, lo que te vi hay ahora! ¡Armas! Señor Yo soy un hombre Mira lo que usted está haciendo, caramba ¿Qué es eso? Corrompiendo un jerenal como yo No, déjese de eso Está morido aunque quiera o no ¡Apunten! Estoy firme, caramba Estamos ahí por corromperme a mí ¿Usted cree que usted va a corromper un jerenal como yo? ¿Usted está mal, eh? ¿Usted va a morir ahora mismo, eh? No, no ponemos la tensión, caramba ¡Fuego! ¿Usted va a morir ahora mismo? ¿Usted está bien en general? ¿Ella estaba conmigo primero? No, conmigo primero ¡Sí! ¡Ay, esperad, esperad! ¿Yo doy para los dos? Yo primero No, 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 no ¡Vamos! ¡Mierda!